La Brigada Internacional de Búsqueda, que inició en esta frontera durante este fin de semana con diferentes grupos de varios países de Latinoamérica, efectuaron dos hallazgos de restos humanos en predios del área al poniente de Nogales. La líder del movimiento internacional expresó su solidaridad con cada uno de los familiares y las personas que acudieron este fin de semana a las expediciones realizadas en varios lugares de Nogales. Apuntó que el hecho de que encontraran restos óseos de dos personas no los desmotiva a seguir en la búsqueda, sino al contrario, son dos personas que darán paz a sus familiares que les habían estado buscando durante algún tiempo y en este fin de semana regresarán a casa con los suyos. La movilización continuará hacia los municipios de Puerto Peñasco y Sonohita, sitios en los que desafortunadamente se han tenido resultados positivos en el hallazgo de personas sepultadas de forma clandestina. De acuerdo a información de colectivos sonorenses de búsqueda de personas, el Estado tiene al menos un reporte oficial de 4.000 personas desaparecidas. José Ángel Cota, Meganoticias.